Es durante esta época de sus viajes a Tahiti, más concretamente en el año 1899, cuando Gauguin pinta el cuadro de Pechos con Flores Rojas, del que voy a hablar. Como podemos observar, hay dos mujeres representadas. La de la izquierda, que está situada ligeramente en el centro del cuadro, es Paura, la amante de Gauguin, que sostiene en sus manos una cesta con flores rojas, justo debajo de sus pechos, lo que atrae la atención sobre ellos. La otra muchacha, aunque no sabemos quién es, la podemos reconocer de otras pinturas de Gauguin, ya que en numerosos cuadros donde Ada retrata a una pareja de chicas tahitianas, siempre pinta a una mujer con flores de mango entre las manos, en gesto de ofrenda. Este cuadro se diferencia de las demás pinturas de Gauguin en el sentido de que es más clásico que en sus otras obras. Este cuadro se diferencia de las demás pinturas de Gauguin en el que el estilo utilizado es más clásico que en sus otras obras, retratando a las mujeres de una forma más similar a los cánones de belleza europeo, como podemos observar, con un porte regio y una mirada serena. También cabe destacar que el fondo de este cuadro es totalmente abstracto, que no tiene motivos decorativos, lo cual da mayor protagonismo a las dos figuras del cuadro. Ahora voy a hablar sobre cómo elegí este cuadro y por qué, y también hablaré de la vida de Gauguin, que causó gran polémica en su época y ahora todavía también causa gran polémica. Y bueno, elegí este cuadro porque me parece un cuadro precioso. La estética se me hace más clásica que primitivista. O sea, por ejemplo, los trazos son muy suaves y no utiliza colores tan fuertes como en otros cuadros, por ejemplo. Pero bueno, me parece precioso y me parece que las dos muchachas están retratadas con mucha maestría, son preciosas y es un cuadro que me parece precioso. En cuanto a la vida de Gauguin, pues es cierto que sí que fue muy polémica y me hizo pensar eso, si debemos separar el artista de su obra o no. Y en este caso me parece que no, porque el problema con Gauguin es que tenía tendencias pederastas. Como dije antes, la chica que tiene aquí el pecho desnudo y que tiene las flores rojas es su amante, que tenía 13 años. Y pues me parece que hay que entender que es un poco problemática su obra, porque no está bien el hecho de tener un amante de 14 años. Y también, pues no sé, todo lo que hizo Gauguin en Panamá y en Tahití aprovechándose de que era un hombre blanco occidental que se aprovechó un poco de la cultura para mostrársela a los demás en Europa, que básicamente era un colonialista blanco que se aprovechó de su estatus para hacer un poco lo que quería en esos lugares. Al morir en Tahití, en su tumba, le pusieron una frase que significaba salvaje en tahitiano y pues no sé, me parece, pues es un artista que ha tenido mucha polémica. De hecho, en el Museo Metropolitano de Arte, en el MoMA, de Nueva York, se cuestionaron el mostrar sus obras de arte por eso mismo. Así que bueno, me parece igualmente un artista muy interesante, pero que igualmente muy polémico y que entendería, pues no sé, que alguien tuviese problemas con sus obras. Y bueno, esa ha sido mi opinión. Espero que os haya gustado. Adiós.